Hola, hoy te voy a invitar a trabajar cada vez más y entrenarte cada vez más en vivir en el presente. El pasado ya se fue, el futuro no ha llegado y tenemos este lindo y maravilloso presente para sentirnos saludables, completos, libres, abundantes. Y vamos a empezar a hacer esta meditación para entrenar cada vez más la mente a vivir en este presente. Vas a tomar una inhalación profunda, vas a tomar una exhalación profunda y vas a empezar a relajar completamente todo tu cuerpo. Vas a relajar tus pies, tus tobillos, tus rodillas, tus caderas. Lleva toda tu atención a tu columna vertebral y siente como está esa columna vertebral erguida, derecha. Vas a llevar tu atención a tu cabeza y vas a relajar tu cabeza. Y vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda. Y sintiendo esa respiración, ese inhalar y exhalar, sientes como te anclas a vivir en este presente. Reconociendo que el pasado no existe, el pasado ya se fue, el futuro tampoco existe, no ha llegado. Y tienes este valioso y maravilloso presente para anclar lo que quieras anclar, sentirte como quieras sentirte, vivir como quieras vivir. Y te invito a que seas muy consciente de este instante. De tu cuerpo físico, de tu mente. Y nuevamente tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda. Y te invito a que hoy vivas en el presente. A que cada vez más te entrenes en vivir en el presente. Es muy sencillo. Cuando estés trabajando, estás anclado a tu silla, a tu computador, observando tu pantalla. Y llevas tu atención unos segundos a vivir en el presente. Si de pronto estás manejando, llevas tu atención a esa acción que estás realizando en ese momento. Si estás hablando con una persona, siente como le pones toda la atención a lo que esa persona está diciendo. Y abres tu beneficiosa y maravillosa actitud de escuchar. Vivir en el presente es la verdadera felicidad. Namaste.